Abogado que asiste a la familia de Joshua Fernández desmiente la versión del Dr. Nastra, donde el Dr. Nastra aseguró que ellos querían una negociación económica con una cuantiosa cantidad de dinero que le estaban pidiendo supuestamente al Dr. Nastra. Vamos a escuchar donde desmiente totalmente las versiones del Dr. Nastra. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video. Bendiciones, escuchemos. Realizando esas declaraciones que dio ese señor, da pena porque es una vil mentira. Una vil mentira en el sentido siguiente. Él dice que los abogados de Joshua se le acercaron para un acuerdo económico. Ahora bien, él no menciona el nombre de los abogados. Él debió de decir, mira, el abogado fulano de estar o el abogado fulano de estar se me acercaron. Ahora, también él no dice el monto que supuestamente le solicitaron. Él dice varios millones. O sea, que es algo inconsistente. Ahora, es muy diferente en el video que dice Luisito, cuando dice que ese mismo señor le dio, le estaba ofreciendo un millón de pesos para que él se echara la culpa. Eso sí es verdad. Eso sí fue la verdad. Ahora, lo extraño de todo es porque este señor no le establece en su propia entrevista en qué lugar, qué día y a qué hora cualquiera de los abogados de Joshua se juntaron con él. La gente no debe. Ahora, desde un punto de vista, yo entiendo el dolor de ese señor y yo como padre no quisiera estar en el puesto que él está, donde a un hijo mío, la fiscalía lo tuviera sentado en el banquillo del acusado por robo. Por robo. Pero no cualquier robo, por atraco al mano armada. Eso dice la fiscalía, no lo digo yo. Entonces, es muy triste y yo lo entiendo a él. Y algunas cosas que vienen de la persona doliente, hay que dejarla pasar, pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que yo ni siquiera conozco a ese señor. Y tampoco Jean Christopher conoce a ese señor. Entonces, ¿quién fue? Jean Christopher o yo no vamos a mandar ningún tipo de mensaje con nadie. Si a él lo tienen engañado, alguien por ahí, pues que verifique bien. Y si sus abogados son los que lo están mal asesorando, da pena eso. Que una persona con tanto talento se deje mal asesorar con palabras, con las palabras que él se refirió a nosotros, los abogados de Joshua. En el día de hoy vamos a esperar una condena drástica y vamos a llegar a este caso hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ese crimen no puede quedar impune. Esa mafia que tenía ese joven con los demás tampoco va a quedar impune.